Baila, baila, para que lo bailes hoy, que venga la música esta noche Para que lo bailes hoy, vamos, que no queremos ver la pista y no venga la música, se llama Baila, baila, no se baila, no se goza, no se baila, esta noche suena Baila, goza, goza, baila, baila, goza Y que comienza, como Virgen Sabana, y de Juan nos sale caliente, como Pancho Villa Bebiendo, a donde mi gente, Mugres, y más Mugres, Asper, Chopa, Feliz, Gusano, Zapatazo Baila, 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 baila con mucha emoción, baila, baila con mi corazón Baila, baila con mucha emoción, baila, baila con mi corazón Baila, baila con mucha emoción, baila, baila con mi corazón Baila, baila con mucha emoción, baila con mucha emoción, baila con mucha emoción Baila, baila con mucha emoción, 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 baila Másquez, Jolín, Santana y Chema, siempre tu mano, Antaña, gracias, se parece, un comandazo de Antaño. Porque Matelo, gracias, nos pasamos esta lámina. Venga para, Poli y Podilla, Poli y Santana, venga para Perito, Santana y Césped, Tremontes, Borja Chaconí, Santana, Venga para la familia, todos quieren saludos para acá. Último, gracias, nos vamos. Echale, poñeca, la poca poñeca, de Rebañor, hoy en sobrepeso. Ahí, échale, cachorrito, chiquitos, chiquitas. Venga, Polis, a ver, con nosotros hoy. Ese son, solitos papá, y también muerta, cómodo. Solitos peluzas, presentes hoy. Y es, perdona, mis pecados. ¿Tú sabes cuántos son? Venga, ven más, y notas la salvación. Con mano de la pequeña, en cualquier momento. Los dejados, los míticos de la... Inquieta Másquez, Anderxido, Ocho Pérez, Cherokee, Espineta. Gracias. Adelante la gran presencia de damas y compañeros, para que se guste un placer. Abre cámaras y micrófonos, a la ruta de presencia de...